emitido una sentencia coherente con todo lo que venía sucediendo realmente. Yo creo que existe, o que pasa, que teniendo en cuenta que la situación que hemos vivido en los dos últimos años no lo ponemos muy presente, hay una sensación de la ciudadanía de que nos están permitiendo permanentemente en las manos todas las administraciones, no solamente la local, en este caso estamos hablando de la local, pero la administración central, la comunitaria, que nos meten directamente la mano en el bolsillo. Y yo no creo que nadie pondría en duda que si nuestros impuestos fueran fundamentalmente a sostener a las necesidades básicas de una sociedad como es la sanidad, como son nuestras fuerzas de orden público, como son las administraciones, digamos, los colegios públicos o la propia administración, digamos, política y tal, pero es que yo creo que se despilfarra, sinceramente, hay una sensación de despilfarro tremenda. El alcalde de Vigo decía que es una fuente sustancial de ingresos, pero es una fuente sustancial de ingresos ilegal, que es absolutamente inconcebible, y ahora estamos dirimiendo lo que nos han quitado aquellos que han podido tener, porque hay también una sensación, sobre todo desde la instalación de este gobierno socialcomunista, en que cualquiera que tenga un piso es un rico, y es un estafador, y es un viva la virgen, no, hay gente que el único patrimonio que ha tenido en su vida, gracias a su esfuerzo, es un patrimonio inmobiliario, un pequeño piso que ha donado a sus hijos y tal. Entonces, a mí me da la sensación de que en estos momentos lo que tenemos que hacer es, los ciudadanos en general, sentirnos muy satisfechos con el resultado de esta sentencia, que veremos a ver, quiero decir, que quien se está realmente dando saltos de alegría son los despachos de abogados, porque yo creo que van a recurrir, aunque no tenga carácter retroactivo, pero van a hacerlo, sin duda alguna. Sí, van a hacerlo, pero no se preocupe usted, que rápidamente el gobierno va a solucionar este tema. Sí, pero de cara al futuro, pero de cara al presente y al pasado ya veremos. Y los ayuntamientos nos lo cobrarán por otro lado, ¿eh? Sí, perfecto.